En qué momento al ojo ven en muy calentona En qué momento al ojo ven en la luz de desprende un repeso En qué momento se nos cae la vida y la luz nos salva En qué momento al ojo ven en la luz de desprende un repeso En qué momento al ojo ven en la luz de desprende un repeso En qué momento están tan lindos los cristales que no saben si os desocenó Porque al ojo ven en la luz de desprende un repeso En qué momento al ojo ven en la luz de desprende un repeso En qué momento al ojo ven en la luz de desprende un repeso En qué momento al ojo ven en la luz de desprende un repeso En qué momento al ojo ven en la luz de desprende un repeso En qué momento al ojo ven en la luz de desprende un repeso ¿En qué momento, y sin luz, dos meus ojos, pasó de la metáfora carmen? ¿En qué momento, y sin luz, dos meus ojos, pasó de la metáfora carmen? ¿En qué momento, y sin luz, dos meus ojos, pasó de la metáfora carmen? ¿En qué momento, y sin luz, dos meus ojos, pasó de la metáfora carmen? ¿En qué momento, y sin luz, de la metáfora carmen? ¿En qué momento, y sin luz, dos meus ojos, pasó de la metáfora carmen? ¿En qué momento, y sin luz, dos meus ojos, pasó de la metáfora carmen? ¿En qué momento, y sin luz, dos meus ojos, pasó de la metáfora carmen?